Música Hola que tal amigos de Escuela de Dibujo, yo soy Mari, bienvenidos nuevamente a un video más en donde te voy a enseñar a dibujar un unicornio. Recordemos que los unicornios son seres mitológicos que se caracterizan por tener una forma de caballo, pero en la mitad de su frente tienen un característico cuerno que es con el que vamos a empezar a dibujarlo. Para dibujar el cuerno simplemente vas a hacer un cono alargado y vas a dibujar algunas líneas horizontales que lo atraviesen de esta forma. Una vez que lo tienes hecho vamos a empezar a dibujar el cuerpo y la cara de lo que es el caballo. En algún otro video yo te he enseñado como dibujar caballos. Recuerda que puedes pausar el video en el momento que lo prefieras por si tienes alguna duda o por si quieres hacer correcciones. Para dibujar la cara del caballo vas a dibujar algunas líneas que como puedes ver son curvas y van a ir de forma continua. No te preocupes si no te salen a la primera, yo te recomiendo que empieces dibujando con un lápiz para que puedas ir borrando sin problema. Algo que caracteriza a los unicornios es tener una crin o un pelo muy largo y sedoso. Así que vamos a empezar a dibujar este pelo de una manera que se pueda distinguir el gran pelaje. Para eso estamos dibujando algunas líneas curvas a lo largo y ancho de todo lo que es la cabeza. Recuerda que este dibujo va a quedar mucho más bonito al momento en el que agregues color. Y si quieres puedes inspirarte en algunos otros videos que ya hemos hecho en este canal. Recuerda que entre más pelo le hagas se va a ver mucho más bonito y más elegante. Vas a dibujar el cuello de este unicornio y por supuesto sus ojitos. Recuerda que hay muchas maneras de dibujar ojos. Pero yo voy a dibujar esta en especial que se va a ver mucho más kawaii. Ahora vamos a dibujar la parte de la trompita. Y no olvides dibujarle las fosas nasales. Y hemos terminado de dibujar este unicornio. Ahora es tiempo de agregar un poco de color. Espero que te haya encantado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Sus ojitos. Sus ojitos. Recuerda que hay muchas maneras de dibujar ojos. Pero yo voy a dibujar esta en especial que se va a ver mucho más kawaii. Ahora vamos a dibujar la parte de la trompita. Y no olvides dibujarle las fosas nasales. Y hemos terminado de dibujar este unicornio. Ahora es tiempo de agregar un poco de color. Espero que te haya encantado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Espero que te haya encantado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!